Contraste y controversia La oposición está dispuesta a sufrir cualquier acuerdo Que ponga al país en la ruta De solventar sus problemas Y es una buena declaración Están es un buen político Yo creo que de la generación del 2007 Él, que no era el más lucido Pero ha demostrado ser Más consistente Más formado No era el más lucido, pero a lo mejor era el más lucido Yo le tengo mucha confianza Y le tengo confianza también Y ahí voy a referirme a unos chismes Que Vladimir dijo, pero no dijo Nosotros hemos conversado con factores De la oposición Que tienen un discurso de paz De negociación, de acuerdo Que están claros en la situación que vive el pueblo venezolano En acompañar a la gente Y esa voluntad política Debería expresarse En la línea de acción Debería producir Que frente a esta nueva conjuntura La mayoría en la asamblea nacional No solo convierta la asamblea En el centro de debates De todos los problemas ¿Por qué no podemos discutir La crisis eléctrica Gobierno oposición En la asamblea? A ver qué solución se le busca O algunos de estos problemas O cómo ayudamos a la gente Que está afuera Que está siendo agredida A ese malestar Que se genera Cuando llegan venezolanos Que no tienen ni dónde comer Y alteran las economías Que eso también pasa Pero al final Son unas víctimas De esta situación ¿Por qué la asamblea No puede convertirse En el centro de debate Y de soluciones? La oposición no puede estar Mantrapada en el mantra No puede estar atrapada en eso Tiene que buscar una solución A su propio dilema político Pero fíjate Hay unos comentarios Que yo creo que es interesante leer Y Manuel Felipe Aquí dice Julio César Reyes El mantra no cara en la gente No se comprende No se entiende Cómo se come No podemos molestarnos Hay que escuchar a todos El verdadero problema Es que seguimos cometiendo Los mismos errores Hace 20 años José Cordero El problema con Guaidó No es que quiera sacar A Maduro del poder Lo cual coincidimos mucho Sino que le guste o no Él es presidente De la asamblea únicamente Aquí dice Castro Dice El diálogo es muy importante En todos los aspectos Ejemplo Los hijos del cantante José José Estaban enfrentados Antes y después de su muerte Se sentaron a dialogar Y acordaron velar Y rendir la homenaje A la artista en México Otro planteamiento Que dice Julio César Reyes José Joel Metió unos abogados Y unos recursos Para que no quiera mal A su padre José José a México Y recibir los homenajes Porque a pesar de que Al final se pusieron Un acuerdo No Ahí hay todavía Heridas No pero además Entonces acordaron Que si las cenizas Van una parte para México Otra parte para otro sitio La cosa medio loca Bueno bueno Es un tema entre ellos Julio César Reyes Nuevamente Kiko dio en el clavo Confianza Eso es lo que debe trabajar La clase política opositora No solo entre los partidos Los ciudadanos todos Nadie cree en nadie La revisión y la autocrítica Es fundamental para avanzar Otro comentario por aquí Cordial salud Lo de Mir No cree que las administraciones Republicanas Radicalizan a los gobiernos De izquierda en América Latina Dicen Marco fue mayor Y a lo mejor es un fenómeno Y viceversa también Es decir Posiciones extremas Terminan enfrentándose Y a veces coincidiendo Y terminan cerrando En el camino A las soluciones De centro O las soluciones Quizás más sensatas Como dirías tú O más lúcidas Mira Hablando De extremismos El señor Uribe Va mañana Creo que va mañana Al tribunal Al tribunal De justicia Lo que era Corte Suprema De justicia Por acusaciones Por el tema Del paramilitarismo Porque aquí se vende A Duque Y a Uribe Como unos santos Pero esos señores Entienden sus cuentas Y sus actuaciones Mira lo que dice El escenario De latinoamericanos Y sobre todo De suramérica Es muy grave En general Donde lo busque Porque tenemos ya Lo que hemos hablado De Perú Lo de Ecuador Lo de Colombia También está Lo de Bolivia En Bolivia Hay elecciones Hay una tendencia Pareciera que Evo pudiera ser desplazado Sí Porque las encuestas Dicen que si no gana En la primera vuelta En la segunda vuelta Podría perder Por una alianza Muy amplia Tomando en cuenta Que su contendor Mesa No es un contendor Digamos No es la derecha Frente a A la izquierda Ajá Frente a la izquierda Ni son los factores Que han sido siempre La oposición Sino que es un hombre Que viene Un socialdemócrata Y es un hombre De consenso Y podría ser Una fórmula A favor de la cual Drenaran Incluso factores Que siempre En la polarización Han votado A favor de Nosotros somos Un socialdemócrata Fla de mí Bueno Te pregunto Yo no sé Pero mire lo que te dice Aquí Coyi Buenas noches La cara del abuelo De la Cava Cuando su nieto Le regaló la frenela Después dice que Quico no tiene Su lado socialista Aquí también Pero la Cava No es socialista No es comunista La Cava es otra cosa Bueno Y Drácula No era No es un discurso Instinto Claro Pero además Aquí hay otro comentario Fíjate por ejemplo ¿Qué nos falta A los ciudadanos Dice Emilce Quintero A los ciudadanos Seguir esperando ¿Qué? Sin luz Sin agua Sin internet Sin comida Sin insumos médicos El acuerdo ¿Qué le trajo al país? Bueno Esa es parte De la desesperación Que hay frente al tema Todo esto Consecuencia también De haber vendido Agendas Que prometían resultados A la vuelta de la esquina La izquierda pasó por eso En los 60 En los 70 Eso hablar del socialismo A la vuelta de la esquina Terminó siendo Un engaño Un autoengaño incluso Y las soluciones De corto plazo Pues también lo son Al final Bueno Aquí la gran mentira Es El Chávez se va mañana Maduro se va mañana El todo nada Ahorita acaba el TCJ En el exilio Se reunió Para apoyar a Luque Y para exigir Un ejército multinacional Para que intervenga Venezuela Esa locura Esa locura Ese tipo de apreciaciones Que generan una expectativa Que después no se cumple Que frustra a la gente Que tiene 20 años Ese discurso De que Maduro se va mañana El Chávez se va mañana Tiene 20 años Y ha sido un error Y no puede ser Que no se corrige No puede ser Que no se discuta Que tengas que calarte Por la solidaridad Con la oposición Los errores Sin corregirlos Sin editarlos Eso es lo que uno clama Porque al final de cuentas Uno lo que quiere Es un cambio para el país Solventar esta situación Eso sí Sin perseguir a nadie Sin matar a nadie Porque ya de eso Estamos obstinados Del dolor que produce El no entender Fíjate por aquí dice Un tuitero Que se llama Eduard Gasque Mucha gente dice Que el G4 no avanza Porque el proyecto No es Guaidó Es Leopoldo Porque nadie dice nada De quien es el verdadero líder Aquí le hemos hablado De eso bastante De eso De eso habló bastante En política es mejor Contradecirse Que petrificarse Dice Ernesto 12 Corina Bueno tú puedes Si estás equivocado Al final de cuentas Pero fíjate Si la política Que tú has aprobado Está equivocada Pues puedes modificarla Por eso Teodoro Repetí esa frase Que solo los estúpidos No cambian de opinión Es decir Si tú estás cometiendo un error Si es una estupidez Vas a perseverar En lo que decidiste Que termina siendo Más que un error Ya una insesatez Una estupidez Una tontería El todo o nada Como política Es un error Te lo ha demostrado 20 años Que ha apostado Todo o nada Y no logras Tu objetivo ¿Qué es lo que hace Que no se firmen Los acuerdos Que permitan Ir avanzando En la solución De Venezuela El todo o nada Porque nada Está resuelto Hasta que todo Este arreglado Y no puede Porque no puede Ni extinguir a Maduro Ni Maduro extinguir Pero fíjate El gobierno Tiene una capacidad Manuel Felipe Y Kiko El gobierno A pesar de que hay grupos Hay factores Bueno está el sector De Nicolás Maduro Está el sector De Dios Están los militares Que son tres bloques Digámoslo tres bloques Visibles en el chavismo Pero ellos saben ponerse de acuerdo A la hora de defenderse De enfrentar las amenazas A la gobernabilidad Al poder Saben ponerse de acuerdo La oposición No es capaz De ponerse de acuerdo Los toletes Incluso con los más chiquitos Para tener una sola estrategia Y quien gana allí Pues el gobierno Y nosotros tenemos que hacer la pausa Mande para el correo Y volvemos